Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Juliana Rengifo ganó el versus de baile y canto a Lacey Suárez. La cumbia mera impactó al jurado del gran show, al ritmo de pasito tuntún. La cumbia mera impactó al jurado del gran show, al ritmo de pasito tuntún. La cumbia mera impactó al jurado del gran show, al ritmo de pasito tuntún. Que me den a mí, que me den a mí, que me den a mí, pasito tuntún. Mientras que Lacey Suárez hizo lo propio con el tema Bombón Asesino. Finalmente la ganadora fue Juliana Rengifo donde terminó contenta dándole un fuerte abrazo a Lacey Suárez. ¡Bravísimos! 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 y tú qué opinas cuál es tu ganadora para ti dejando tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal saludos